Oiga, autor, ¿cómo puedo evitar las infecciones vaginales o que lleguen a determinado momento de que causen ciertas lesiones a nivel de matriz y ovarios? Por eso es importante los papanicolados. El papanicolado te va a detectar si existe alguna infección, te va a detectar si existe alguna enfermedad por transmisión sexual, y vas a valorar cómo está tu cuello, cómo está tu matriz, y todo se trata. O sea, tú puedes tener una vida sexual y reproductiva placentera sin ningún problema, pero dejas o presentas alguna lesión leve o algún tipo de infección, dejas evolucionar eso y eso te va a dar repercusiones. Ya hablamos un poquito de lo que es las patologías que están ligadas al embarazo. Hablamos un poquito porque el radio hay que platicar rápido, se nos va el tiempo. Hablamos un poquito de las patologías ligadas a los procesos infecciosos. Y por último, tenemos esas patologías ligadas a lesiones tumorales. Hoy en día, encontrarte un tumor a nivel de ovario, encontrarte un tumor a nivel de matriz, o encontrarte un tumor o un piosalpis a nivel de trompa es muy común, es muy común. Hoy en día, en los últimos 3, 4, 5 meses, hemos tenido un sinfín de patologías de este tipo. Entonces, me pongo a pensar yo cómo esta paciente con una tumoración de 6, 7, 8 centímetros llegó a estar prácticamente asintomática. Entonces, si tú empiezas a tener ciertos trastornos de la menstruación, si tú empiezas a tener ciertas molestias durante las relaciones sexuales, si tú empiezas a tener cierta secreción, ciertos crecimiento del vientre, pues hay que acudir con un doctor. A lo mejor hay algo que está ahí creciendo y lo más común es que sea una patología de tipo tumoral. Entonces, las pacientes jóvenes, pues hay mucho quiste ovario, ya sea funcional o no funcional, ya sea endometriósico o no endometriósico. Ya en las pacientes de la etapa reproductiva, también hay muchas lesiones tumorales, pero ya vamos a hablar también de problemas de biomas, fibromas o tumoraciones a nivel de matriz. Pero también vamos a encontrar tumoraciones que nos hemos encontrado últimamente en pacientes, tumoraciones a nivel de trompa, que son abscesos, abscesos de 6, 7 centímetros que la paciente ya no podía caminar, ya con unas fiebres intermitentes bastante elevadas, sin cambios aparentes a tratamiento médico. Entonces, ya estás hablando de ciertas lesiones que la paciente trae consigo arrastrando de meses de evolución, hasta que llega un momento en que explota eso y ya el problema se tiene que resolver. Entonces, para eso, yo siempre les he comentado a los pacientes que es importante, insisto, la medicina preventiva. El simple hecho de que vayas con un ginecólogo, que te haga un ultrasonido, independientemente de la edad que tengas, independientemente de si tienes una vida sexual, pues te va a detectar tu matriz, te va a ver tus ovarios, te va a ver tus trompas. Entonces, ahorita podemos encontrar pacientes que traen algún mioma de 3, 4 centímetros, bueno, se le puede dar un tratamiento, se le puede dar un seguimiento, no te me vayas. O sea, vente cada 6 meses a hacerte una revisión. Pero ya no queremos encontrarnos lesiones accidentales o lesiones que se encuentra uno a nivel de la consulta en pacientes que, no, pues fíjese que yo noté que la regla era muy abundante, no, yo noté que mi vientre se inflamaba mucho, no, yo noté que tenía molestias para orinar o que no podía tener relaciones porque me duele, ya no me podía sentar. Le dije, señora, pues traje una tumoración de tamaño de un melón aquí en su vientre. Le dije, ¿cómo va a estar usted así? Le dije, ¿desde cuándo está? No, pues ya tengo meses, yo he, que la ropa me quedaba ajustada, no estoy embarazada, entonces algo está sucediendo. Entonces, a veces las lesiones son benignas. Te metes a la cirugía, son cirugías ya con apoyo oncológico, quitas la tumoración, a lo mejor mutilas un ovario, a lo mejor mutilas la matriz, ojalá que la paciente haya tenido su etapa reproductiva, ¿me entiendes? Entonces, todo eso es común en aquellas pacientes que no tienen una costumbre de acudir con el médico. Siempre las patologías tumorales te van a dar una manifestación, no es asintomática. Yo les descargo a las pacientes, les hago un interrogatorio exhaustivo y, no, pues sí, pues es que a mí la ropa me queda, a veces están acostadas las patologías ahí para hacer ultrasonido, le toco el viento, oiga, señora, y esto que trae aquí, ¿qué es? ¿o qué? Pues trae una, ¿cómo tú no? Yo pensé que era normal, yo pensé que había aumentado el peso, pero no, no. A veces tenemos la suerte de que son lesiones benignas. Quitas el problema, pero te vas a someter a una cirugía. Vas a ser gachos a que tengamos la política de hacer precios especiales. Vas a estar incapacitada. A lo mejor te quitamos un ovario o te quitamos la matriz, porque si no, tu vida va a correr riesgos. Entonces, no queremos llegar a eso. Queremos que las pacientes, insisto, tengan la costumbre de hacerse sus chequeos. Les tenemos miedo, licenciado, a aquellas pacientes que nunca se han hecho papel y colados. Nunca, nunca. Y tienen una vida sexual muy activa. Y tienen más de dos, tres parejas. Y no usan preservativo. Y tienen infecciones vaginales frecuentes. A esas pacientes son las que les tenemos miedo. Porque aparte de la lesión por virus de papiloma, que hemos hablado mucho aquí de esto, y que te puede causar ciertas lesiones a nivel del cuello, que a veces hay que hasta quitar el útero. Entonces, esas infecciones te van a dar repercusión. Entonces, esas pacientes son las que les tenemos temor. Yo siempre que acude a una paciente, tienes un papá Nicolás, no tuviste relación en los tres días anteriores, no estás menstruando, bueno, no te pusiste ningún tratamiento de crema, soluciones, porque ahorita es muy común usar todos esos productos que te alteran el pH vaginal. Eso de usar un perfume, usar una crema, usar un talco, ahí a nivel de genital externo no es conveniente. O sea, eso te altera el pH, te altera esos soldados que tú tienes en la vagina para defender las infecciones vaginales comunes, te altera y te va a causar ya...